Mamá, ¿me dejas salir? No, por favor mamá Ya te dije, ¿acaso no sabes lo que significa N y O? Monócido de telógeno ¿Cómo nada más te vas a chingándome, perro maldito? ¡Mamá, mamá, ya! ¡Estáte! ¡Quí está! ¡Estáte! ¡Estáte! Todos hablando de feministas y el coronavirus Pero la verdadera pregunta es ¿Podrán Woody y Tiro al Blanco cruzar a salvo? ¿Llegarán con Jessie y Oloroso Pita a tiempo? Noticias Sat de último minuto Hong Kong muere el primer perro por coronavirus Entonces así se siente cuando los valientes lloran Entonces en un mes volvemos a clases, profe ¿Se van bien? Sí ¡Ajá, se mamó! Chicos, no se olviden de comprar su tapabocas No se olviden, chicos Es por su seguri... ¿Qué? Jugando casino Ah, no Ah, no Esto va en serio Esto va en serio Esto va en serio, chicos ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! El min que se saca la mochila porque está pesada Mientras hace paracaidismo ¿Qué? ¡Falta! Coronavirus Coronavirus Xiaomi presenta una mascarilla electrónica que filtra las partículas de aire Y se carga por 12B Toma, toma todo mi dinero Llevaré bien Mientras tanto En otras noticias Filipinas detecta brote de gripe aviar H5N6 Alas, no Ya no más Ya no más El momento es así Quisiera ser un hombre religioso Todo terminó, señores No tenemos escapatoria Cuando compras comida rápida Pero te la comes leto Dominar el mundo Dile que queremos dominar el mundo Y dile que coma tierra Día 4 de cuarentena Mi papá acaba de confesarnos que tiene otra familia Y necesita ir a verlos Yo no sé si esto es gracioso Si es triste Te metiste con el país equivocado, coronavirus Y en otras noticias El lado menos malo del coronavirus Bajan las emisiones de CO2 en el planeta Al fin descansaré Y veré el amanecer de un universo agradecido Y también Captan delfines en canales de Venecia Cuarentena ha limpiado el agua Soy malo Y eso es bueno Yo jamás seré bueno Y eso no es malo Favor de no besar al licenciado ¿Qué? Ay, es que es muy guapo Mientras tanto En una transmisión en vivo La policía supervisando el toque de queda Justo mi suegra Ha salido a comprar Por favor, llévensela Está bueno Te ofrecí mi amistad Y me escupiste la cara Miss Baby No sabes otra frase que no sea Ja, ja, ja Te pongo hola Y tú ja, ja, ja Te envío un snap Y tú ja, ja, ja Estoy en el hospital Ja, ja, ja Tendré un hijo Ja, ja, ja Mañana me muero Ya madura Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestra ¿Quién manda? Juaz, juaz Ja, ja, ja Ya, Elmo está encabronado Mi hermano y yo En los siguientes 15 días en la casa El vestido perfecto En tiempo de coronavirus No existe No, manch O sea, era una basura para ti Pero para mí es una genialidad Día 7 en cuarentena Ya encontré un lugar Donde puedo practicar skate Cuando tu mamá te está pegando con la escoba Y se le quiebra Y se le quiebra el palo Y en otras noticias noticiosas Bien noticiadas Para noticiar a gente noticiosa Que noticean Salió a botar la basura Durante toque de queda Y la policía A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente Si algún día La velocidad me quita la vida No estén tristes Porque iba sonriendo Velocidad Soy más que rápido Más que veloz Soy un rayo Es sublime Mientras tanto Es hora De, 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 del duelo No, manch Está totalmente fuera de control Cuando estornudas En una reunión de alcohólicos anónimos Y alguien te dice salud Ya quiero tener una bendición Para poder hacerle ese corte Cuando quiero eliminar un mensaje Pero le pongo en eliminar para mí Yo Yo Tapabocas Tóxico Mía Mío Esta perra está loca Yo en mi Facebook La calle ya no puedo salir Tengo que salir Con seguridad Si no las mujeres Se calientan al verme Esto de ser guapo No es No es muy fácil Como parece El Facebook de mi mamá No mames Que asco Pero ahorita estoy tan hot Que yo si te caldeo ¿Cree que asuste a los niños? ¿Por qué estás temblando, Vegeta? A los niños Les va a dar pesadillos a los padres Cuando te están dando una putiza En tu school Y se te ponen los ojos rojos Pero es un derrame cerebro Seleccione el cuadro Donde está la motocicleta ¿Qué? Mátame esa OMS Lavarse las manos Y ponerse gel constantemente O tacos Fíjense No quiero morir No quiero morir Ay santo patrón de los burros Me derrito Me derrito Me derrito Toda Italia en cuarentena El coronavirus Yo digo que nos apilemos Toquemos el timbre Y digamos que es una pizza Mi secreto es que a mi novio Le gustan las cosas de mujer Y tiene fetiches como ponerse faldas Vestidos Zapatillas Me muero El me dice que solo es curiosidad Que me gay ¿Qué harían ustedes si tuvieran un novio así? Sospechoso ¿No les parece? Cuando a tu estilo de vida Le llaman cuarentena La próxima vez Comprate una patineta Que soporte el estilo neutrón Cuando te mueres de sueño Pero aún quieres seguir hablando Con tu novia El poder del amor El coronavirus Al ver que el Brian Y la Kimberly Le pusieron a su hijo COVID Brian En su honor Si no tienes planes De casarte con tu novia Estás con la mujer De otro hombre La verdad Las cosas como son Y al revés ¿Cómo sería? Hombre otro De mujer La con estás Novia tú Con casarte De planes Tienes no sé Que ya termine la cuarentena Por favor Me estoy haciendo amigo De mi esposa Insensatos Alteraron el orden natural De las cosas Y casi le cuento Que me peleé con mi novio Técnicamente No hay nada de malo ¿No? Pero pues como que Algo no cuadra ¿No? Gato vs ratón Con música de Linkin Park De fondo en 4K Ah caray Eso si me interesa El pastel perfecto En tiempos de coronavirus No existe Llevaré bien Luisito Al darse cuenta Que el coronavirus Ya visitó Todos los países ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver Entrale Entrale Suéltame culero No me quiero cambiar A monstruo No Excuse me Quack